Medial y posterior, la parte de atrás, posterior, en un banco, te sentás así, con polea como en cuerna, tú, 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 lateral, en cualquier movimiento que sea así, sentado, de pie con polea como en cuerna, y anterior, pre-militar, pre-sardo, elevación frontal como en cuerna, con barra, para adelante, el lateral, frecuencia 3, el anterior, y frecuencia 1, porque ya con ejercicio de empuje, pecho, presbanca, pre-inquinado, ya ese estímulo indirecto suficiente para que crezca, y posterior, frecuencia, frecuencia y 2.